porque no tenemos demasiado claro qué efectos puede producir el coronavirus en nuestro cuerpo. Y está con nosotros uno de los neurólogos más importantes que tiene la provincia de Mendoza, Rodrigo Santamarina, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo con nosotros. Yo no sé si con esto queremos llevar tranquilidad o qué, pero ese es en el fondo nuestro objetivo. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? Arranquemos por el principio. ¿Qué son las neuronas? ¿Dónde están en nuestro cuerpo? ¿Qué función cumplen? Para ir entendiendo de qué se trata todo esto. Bueno, el sistema nervioso se puede dividir, digamos, en una parte central, que es el cerebro y la médula, y después el sistema nervioso periférico, que son los nervios, los cablecitos, que nos llevan la información desde el cerebro y la médula hacia los músculos y los miembros. Y los cablecitos también recogen información y la llevan hacia el cerebro y hacia la médula para poder ser interpretada. En particular, las neuronas son una parte, una parte importante del sistema nervioso central. Están en el cerebro, básicamente, y en la médula. Son los componentes o uno de los componentes más importantes del sistema nervioso. Pero hay toda una serie de células, más allá de las neuronas, que componen el sistema nervioso. ¿Y hay algún virus que se mete en el cerebro? Muchísimos, muchísimos. La gran mayoría de los virus pueden afectar el cerebro. Nosotros, digamos, distinguimos a las enfermedades virales de las bacterianas, por ejemplo, porque los virus tienen la capacidad de infectar muchos tejidos. En cambio, las bacterias son más focales en cuanto al tejido que pueden afectar. En cambio, los virus tienen la característica de afectar varios tejidos. Típicamente, un paciente llega a la guardia y ¿cómo distingue el médico si tiene una enfermedad bacteriana de una viral? Muchas veces porque el virus tiene la capacidad, por ejemplo, de producir dolor de garganta, mucosidad, dolor en los músculos. O sea, son muchos los sistemas que están afectados en una enfermedad viral. No así con la bacteria. No así con la bacteria. La bacteria generalmente se localiza, por ejemplo, en las amígdalas. Y hace una amigdalitis y se queda ahí, duele un poquito la garganta y nada más. Puede producir fiebre, por supuesto, reacciones sistémicas, pero realmente es un lugar. En cambio, los virus tienen la capacidad de afectar muchos, muchos tejidos. ¿Qué virus, por ejemplo, de los que ya conocemos? Todavía no nos metamos en el coronavirus, que es el tema, pero usted dice que hay muchos. Yo, la verdad, me estoy desayudando con esta noticia. Bueno, muchos virus, por ejemplo, pueden causar meningitis virales. Desde, digamos, virus de enterovirus, coxaque, virus que causan la gripe común, pueden causar meningitis. El herpes es una infección que puede dar perfectamente... El herpes es particularmente, digamos, ávido. Le gusta mucho el sistema nervioso. De varias maneras. El herpes simple, por ejemplo, es un virus bastante común con el que le salen las lesioncitas. Bueno, ese virus, en algunas condiciones, puede causar, por ejemplo, una meningitis viral a veces grave. El herpes zóster también puede causar infecciones del sistema nervioso, encefalitis, o si, inflamaciones más difusas del sistema nervioso, con hemorragias y demás, es un cuadro mucho más grave. En general, en general, esas infecciones graves, porque las meningitis virales en general son, para que el público entienda, las meningitis es cuando se inflaman las meninges, que es la capa superficial del cerebro. Pero también se puede inflamar el cerebro en sí, y eso se llama encefalitis. Las meningitis virales son cuadros bastante benignos, en general cursan, a diferencia, por ejemplo, de una meningitis bacteriana, que también existen, pero cursan muy tranquilamente, digamos, en general el paciente tiene algunos síntomas de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dura unos días y se va. De hecho, muchas veces ni siquiera las internamos, es cuidado en la casa, con medidas generales y demás. Pero, pero hay algunos virus, como el herpes que nombraste, que sí se instalan en el sistema nervioso central y producen una inflamación muy severa y que la tenemos que tratar. En general, eso es más en pacientes que tienen un problema del sistema inmunológico. Claro, pero si no, generalmente es lo que conocemos, ¿no? No sale... Tal cual. No, es muy raro que vaya a afectar el sistema nervioso central un virus, y si lo hace en general es de forma muy tranquila, no causa grandes problemas. Alguien me explicó que, uno dice, el herpes te queda para siempre, te lo contagiaste y no se va más. Entonces, ¿es real esto que de cada tanto se activa, pero no lo liberás? Es más por un tema de un infectólogo, pero el herpes tiene una característica que es un ADN virus, o sea, es diferente, por ejemplo, al COVID, al coronavirus, y se guarda en las células, en células del sistema nervioso, y ante, por ejemplo, un estrés, unas bajas en el sistema inmunológico, alguna otra enfermedad, se activa. Exactamente. Vamos al coronavirus. ¿Qué sabemos? Porque, por lo que veo, no es una cuestión anormal, ¿no? Sino que por ahí uno se encuentra con unos títulos y dice, el coronavirus puede afectar al cerebro, y nos da un temor terrible. En definitiva, por lo que usted cuenta, no sería algo anormal que llegue al cerebro. ¿Qué saben del coronavirus en este poco tiempo? Porque un año tampoco es una locura de tiempo para conocerlo. Acabas de decir algo muy importante, o sea, lo que conocemos es de los reportes, sobre todo de los países europeos, sobre todo España ha sido un país, o los neurólogos de España han reportado mucho, de hecho fueron uno de los primeros en reconocer uno de los síntomas que podemos hablar enseguida, que es bastante curioso para la gente en general, que es la pérdida del olfato y del gusto. Eso es un síntoma neurológico. Y entonces, el tema de... A ver, el coronavirus no difiere de los otros virus. El coronavirus puede afectar el sistema nervioso central, lo hace, pero en general lo hace de una manera, y el sistema nervioso periférico también, no quiero olvidarme de eso, pero lo hace de una manera tranquila, en general, no es un virus que vaya a causar un daño importante en el sistema nervioso, por lo menos en la mayoría de los casos. Yo tengo un lío bárbaro, no quiero ser autorreferencial, pero me toca tan de cerca. Doctor, usted está hablando con una persona que está sufriendo mucho en este momento. Quiero que lo sepa. Yo le pongo la mejor onda. La cacosmia lo está matando. No, no es cacosmia. Bueno, está cerca. Yo tengo parosmia. Entonces, bueno... Es hermano. Quisiera que me den alguien. Sí, es un hermano cercano. Tráiganme una buena noticia, doctor, por favor. Bueno. Si es que puede, por supuesto. No, díganos las cosas como son. ¿Qué va a ser? Te hablo general y después vamos a hablar de tu caso, ¿te parece? Sí. Entre los síntomas más comunes del coronavirus, a ver, todos lo van a... La del dolor de cabeza, ¿sí? Hasta el 70% de las personas con coronavirus han tenido dolor de cabeza, ¿sí? Ese es el síntoma más frecuente de encontrar en las personas que se han infectado con coronavirus. Pero le sigue muy de cerquita las mialgias, que son los dolores de músculos, ¿sí? Y la pérdida del olfato y del gusto que van muy cerquita una de la otra. Se relacionan completamente porque van las dos a un lugar en el sistema nervioso que se interpretan, están muy cerquita anatómicamente, entonces generalmente se pierde una y al poquito tiempo se pierde la otra, o las dos al mismo tiempo. ¿De eso qué se sabe? Se sabe que hasta un... Entre un 60 y un 67, un 70% de los pacientes para hacer redondeo presentan este síntoma. O sea, es muy alta la cantidad de pacientes. Muy elevado, sí, sí. En un porcentaje elevado hasta se ha encontrado series de hasta el 50% es el síntoma inicial. O sea, uno... ¿Se acuerdan cuando empezó el tema de oler vinagre? Sí. ¿Sí? Que hacían la prueba con oler vinagre y decían, ¿qué era eso? Porque una alta cantidad de pacientes casi es el único síntoma que presentan y el primero. Entonces dijeron, bueno, lo vamos a poder identificar por esto. Y realmente es así, cuando un paciente empieza en nuestro medio, con la pandemia y demás, con pérdida de olfato y o de gusto, prácticamente lo que nosotros llamamos estadísticamente el valor predictivo positivo, o sea, la posibilidad de que ese paciente tenga coronavirus es altísima, casi el 100%. Porque además los que tenemos congestión nasal o en mi caso alergia, conocemos lo que es ya eso, que perdés, pero no es que perdés todo. Con esto... Esto es muy característico. Es la pérdida en la mayoría de los pacientes, en una gran cantidad de pacientes, es pérdida total. ¿Y por qué? ¿Se sabe algo de eso o no? ¿Qué haría entonces? ¿Se instala en ese parte...? ¿Cómo lo conectamos de vuelta, doctor? Esa es la pregunta. Para, déjame que te explique por qué se produce y ahí vamos a conectarlo de vuelta al Tano. No, al principio se creía que era por inflamación del epitelio, o sea, de la mucosa, de la nariz y de la boca. Bueno, se inflama, listo, uno no siente. Pero después se empezó a ver, por estudios de resonancia magnética, que se inflamaba una parte, el virus inflama una parte específica del sistema nervioso donde se interpreta justamente las señales olfatorias y de gusto, que es el bulbo olfatorio. Y está muy por arriba, un poquito por arribita de la nariz. Los nerviositos de la nariz hacen un recorrido muy cortito y se van al bulbo olfatorio, pero eso ya es cerebro. Y eso, los estudios de resonancia empezaron a ver que se inflamaba. O sea, el virus pasa del epitelio, de la mucosa, hacia arriba, inflama esa parte del bulbo olfatorio y hace que se pierda muchas veces el olfato, pero muchas veces el gusto y el olfato. Ese es uno de los problemas del síntoma. En mi caso, insisto en esto, disculpen lo autorreferencial, pero sirve como ejemplo, porque a mí me pasa. Yo tuve COVID en septiembre, me pasó esto que usted dice, recuperé el olfato, lo he contado aquí al aire, lo bastante bien, no puedo decir al 100%, porque me quedó como un olorcito en el fondo, medio raro, yo decía, ¿qué es? Muy, pero muy así en el fondo. Y con el gusto me pasaba lo mismo, por ahí en el final de las comidas sentía un gustito que decía, ¿de dónde vendrá esto? Hasta que en enero, no sé, me cambió todo, tres meses después. Sí, eso se está viendo y es también muy frecuente. El virus este tiene la característica, a diferencia de otros virus, de ser bastante raro en el sentido de que deja una inflamación. ¿Han oído hablar de esa nube mental? Sí, también. De esa como que a la gente le queda esa pesadez, ese cansancio. Sí, efectivamente. Esos son síntomas que fluctúan en el tiempo, o sea, en el paso de los meses la gente a veces se pone peor en eso, o sea, se sienten más los síntomas y a veces menos, inclusive después de la infección, inclusive meses después. Y esto que vos decís es bastante característico también y tiende a explicarse por la inflamación que deja el virus, que también es fluctuante, o sea, como que el cuerpo todavía no lo termina de curar, entre comidas, toda la inflamación. La realidad es que para contestar la pregunta concreta tiene buen pronóstico en general. Ay, doctor, menos mal. Chicos, pongamos música de victoria, no sé. Es un momento muy importante. La gran mayoría de las veces se recupera. Hay pacientes que persisten. Sí, sí, sí. Porque, a ver, acordémonos que el sistema nervioso... No estoy escuchando la música, me están poniendo música. Estoy sintiendo muy feliz, doctor. Sí, sí, te puedo decir que tenés buen pronóstico al final del camino, pero acordémonos que el sistema nervioso es una estructura muy protegida, que en general no está, como la piel, por ejemplo, que está acostumbrada a los daños y en un momento tenemos una cicatriz y después ya no tenemos nada en unos días. El sistema nervioso, todos los daños que se producen en el sistema nervioso realmente son, que en general tardan en recuperarse. Ustedes habrán sentido el famoso ACV, bueno, los pacientes con ACV tardan mucho en recuperarse porque el sistema nervioso tiene una capacidad de recuperación realmente pobre en relación con los otros tejidos. Y en el caso mío o en el caso de otras personas, yo por supuesto que ya fui a hacer consultas con profesionales y me contaban de ahí he aprendido mucho producto de eso, porque no sabía nada de eso, jamás me pensé que en la vida que podía pasar esto, que es que yo siento dolores cambiados. Es decir, hay un asado cerca, yo antes lo disfrutaba y ahora siento un olor rarísimo, lo cual no me invita a querer comer asado. Hay otras cosas que las siento como antes, la zanahoria, por ejemplo, descubrí hace poquito y le siento el mismo olor que antes. La uva es lo único que como que sabe exactamente a lo mismo de antes, el resto lo tengo un poco alterado. Pero hay otros que la pasan peor, que tienen cacosmia, que es directamente todo feo. Otros que no lo han recuperado, que llevan meses sin recuperarlo. En el caso de los que lo tenemos alterado, ¿qué es? ¿Que se cruzan los datos? ¿Cómo sería? Claro, a ver, en realidad como hay una inflamación, hay un trastorno en el tejido, hay células que están especializadas en tener diferentes gustos y olfatos. O sea, no todas las células sienten lo mismo. Por ejemplo, en la lengua está dividido lo que nosotros sentimos salado, de lo ácido, de lo dulce. Entonces, hay células que se recuperan más rápido y otras que se recuperan menos rápido. Y la inflamación es variable. Entonces, esto que has dicho también es muy importante. Las personas que tienen esto para buscar un poco de alivio tienen que buscar lo que realmente pueden, por ejemplo, saborear o olfatear bien y se acuerdan de eso, una manera de tratar de recuperar o hacer algún ejercicio. Porque en realidad no hay nada, no hay ningún medicamento que pueda hacer recuperar esto. Entonces, una de las formas que nosotros decimos, bueno, ¿te gustaba el chocolate? Te acordás más o menos, tratá de recordar el gusto y el olfato del chocolate, el sabor y el olor del chocolate. Entonces, comelo y tratá de recordarlo. Ese es un ejercicio, por ejemplo, que nosotros le damos a las personas. O sea, sobre lo que tenés alterado, en lo que lo tenés bien, no hace falta, digamos. Ah, mire usted qué dato es. Porque a mí me está pasando algo con el vino. Siempre me ha gustado esto más. Y ahora no, bueno, no lo saboreo. Entonces, voy a tener que insistir con eso, chicos. Si llego tarde mañana, sepan que es porque me quedé insistiendo. Digo que nombró varios alimentos. El problema no es que no huele bien la zanahoria. El problema es el asado y lo que acaban de hablar. No, pero es un drama, de verdad. Te digo, por ejemplo, vamos a un caso extremo. Le sacaron el asado y está muerto. El gas. De verdad, le digo que es un drama. Hay que tener mucho cuidado porque, está bien, yo acá lo tomo para la risa y la pasamos bien, no pasa nada. Pero, por ejemplo, sentirle otro logro al gas, al gas, digo, es riesgoso. O no sentirlo. Es totalmente así. Nosotros les recomendamos a las personas que tengan especial cuidado con eso. O el humo de un incendio, por ejemplo. Claro. El otro día me contaba una señora que se estaban haciendo unas tostadas y empezaron a quemarse las tostadas. Y nunca sintió que se estaban quemando las tostadas. O sea, entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Más allá de lo desagradable y lo feo que es no sentir gusto o olfato, eso ya llega a lo peligroso. Son las recomendaciones que damos, o que estén con otra persona o que extremen los cuidados en cuanto al cierre del gas y las hornallas y demás. Y el resto es paciencia. Y el resto es paciencia con respecto a ese tema, a ese en particular es paciencia, no queda otra. Doctor, y lo último, entonces, con respecto al cansancio corporal que manifiestan algunas personas, todo eso es un proceso de desinflamación que el cuerpo se va a encargar de realizar, suponemos, o es así efectivamente. Sí, en general hay que dejar pasar tiempo. El coronavirus afecta muchas, potencialmente puede afectar cualquier parte del sistema nervioso central. Se han descrito cosas muy leves, como les estoy diciendo, de dolor de cabeza, mialgia, hasta cosas muy graves como accidentes cerebrovasculares. Porque hay una cuestión, el virus no solo puede afectar directamente el sistema nervioso central. Acuérdense que el virus también afecta los pulmones y la falta de aire, o sea, la falta de oxígeno en realidad, puede afectar el sistema nervioso también. El virus también produce fenómenos trombóticos, o sea, puede hacer trombos dentro de la sangre y tapar distintas arterias, entre ellas arterias del cerebro, y producir un accidente cerebrovascular. Ya estoy hablando de cosas extremas y son cosas que, gracias a Dios, no vemos en forma frecuente, pero las hemos visto. Entonces, pensemos, como un consuelo, que esas son cosas que quedan, pero en general se van yendo de a poquito, como que se van yendo de a poquito. Lo mismo que hay pacientes que sienten mucha sed al hacer ejercicio después del COVID, y lo que recomendamos siempre es la consulta al médico, la consulta al cardiólogo, la consulta al neurólogo, la consulta al clínico, la consulta al neumonólogo, para ir viendo las distintas etapas de lo que van sintiendo y que nosotros les llevemos tranquilidad, en el sentido de que, bueno, tienen que tener paciencia en muchas cosas, o a veces hay cosas específicas para hacer y dar medicamentos. ¿Qué lío el coronavirus, doctor? Nos cerremos, me parece con esto, un llamado más a concientizarnos y a cuidarnos, porque para muchos sigue siendo una soncera, y evidentemente no lo es. Desde ya, a ver, un síntoma leve, entre comillas, para nosotros, para los médicos, porque no ponen en riesgo la vida, en general, más allá de esto que decimos del GAY y demás, que es la falta de gusto y olfato, es una cosa espantosa. O sea, ni hablar si alguien trabaja en una cocina, un chef, un cocinero, digamos. Un enólogo. ¿Cómo? Un enólogo. O un enólogo, totalmente. Es un problema grave. Por eso hay que cuidarse. Doctor, gracias por compartir.